Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al curso de competencia lingüística. Les saluda el profesor Edison Takuri Cabrera. En esta clase virtual del día de hoy, vamos a hablar de qué es la comunicación. La primera parte del curso de comunicación. Muy bien, cuando nosotros hablamos de comunicación, chicos, lo primero que vamos a decir es que es la manera de hablar entre dos personas, ¿no? Claro, pues profesor, es la manera en que nosotros nos comunicamos entre dos personas. Hablamos, esa es comunicación. Sin embargo, esto no es así. La comunicación es mucho más que eso. Por ejemplo, las maneras en las cuales vamos a utilizar nuestras manos, la manera en la cual vamos a utilizar nuestros gestos, los movimientos de nuestra cara, nuestro cuerpo, los colores comunican algo, los sonidos comunican algo, etc. La comunicación es un concepto un poquito más amplio. Pero vamos a decir primero que la comunicación proviene del vocablo latino comunicare. Comunicare, ¿qué significa comunicar? Significa intercambiar, significa compartir. ¿Y qué hago yo en la comunicación? ¿Qué es lo que hago yo en la comunicación? Lo que yo hago en la comunicación es intercambiar. Lo que yo hago en la comunicación es compartir. ¿Y qué comparto? Comparto normalmente información. ¿Sí? De alguien o de algo. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir de la comunicación? La comunicación es un intercambio y es un compartir de qué? De información y de mensajes. Muy bien. Pero existen dos tipos de comunicación. ¿Los animales se comunican? Claro que sí, profesor. Los animalitos sí se comunican. Entonces, vamos a decir que los animales también tienen comunicación. Pero hay una diferencia con los seres humanos. Recordemos que los seres humanos se comunican de manera racional, pensada. Tu perrito, si tú le preguntas, oye, Firulais, ¿estás bien? No te va a responder de manera racional. Lo único que va a hacer es dar una respuesta instintiva. Va a mover la cola y nada más. Entonces, la comunicación humana se diferencia de la comunicación no humana, ¿sí? En que los seres humanos utilizamos la comunicación de manera racional. Por eso vamos a decir, es la interrelación social que consiste en transmitir nuestros pensamientos. Solamente los seres humanos vamos a utilizar el pensamiento, nuestro raciocinio, los sentimientos, las emociones, las órdenes, etcétera, etcétera. Sin embargo, existe otro tipo de comunicación que se llama la comunicación no humana. En este tipo de comunicación vamos a ver la comunicación animal y la comunicación vegetal. Profesor, ¿y qué es la comunicación animal? Es aquella comunicación que se basa en los instintos. Es una comunicación netamente instintiva. Así es tu perrito por instinto. Si un perro ladra a la vuelta de la esquina, definitivamente también se va a comunicar de esa manera. También va a ladrar por instinto, porque va a presentir un peligro o algo, o alguna amenaza que hace que ladre. Bueno, tenemos una comunicación vegetal que se llama una comunicación espontánea, que debe ser una comunicación natural, etcétera. Veamos otros detalles de la comunicación humana. La comunicación humana recuerda que a su vez se divide en dos tipos de comunicación. La comunicación verbal, llamada comunicación lingüística, y la comunicación no verbal, llamada comunicación no lingüística. Veamos a qué se refiere esto. Primero, la comunicación lingüística o llamada verbal, chicos, es aquella comunicación en la cual nosotros vamos a hacer uso del idioma. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el idioma. Así es, en la comunicación verbal o lingüística, hacemos uso básico de nuestro idioma. Y lo podemos utilizar de dos maneras. Podemos utilizar de manera oral o de manera escrita. En estos momentos, me estoy comunicando de manera lingüística, de manera oral. Los diálogos, los recitales, los poemas, eso viene a ser una comunicación verbal, llamada también con el nombre de oral. Y luego tenemos la comunicación escrita. La comunicación escrita está dada, por ejemplo, a través de cartas, diarios. Esta misma imagen que ustedes ven aquí en la pantalla, es una comunicación escrita, chicos. Sí, a esto le vamos a llamar con el nombre de comunicación escrita. Sin embargo, también tenemos una comunicación no verbal, en el cual nosotros no vamos a utilizar el idioma. Así es, no utilizamos el idioma, pero sí comunicamos algo. Por ejemplo, las señales de tránsito. Por ejemplo, si el semáforo cambia en rojo, recuerden que los semáforos no cambian en castellano, ni tampoco cambian en inglés. Entonces, un semáforo vendría a ser un claro ejemplo de una comunicación no lingüística. Veamos los gestos. Una sonrisa no es en castellano, ni tampoco es en quechua. Fíjense, chicos, estoy sonriendo en castellano. No. Sin embargo, chicos, recuerden que esta comunicación no utiliza el idioma, pero sí comunica algo. Una sonrisa comunica alegría, entusiasmo, energía, etc. También vamos a ver la comunicación no verbal a través de colores. Los colores también comunican algo. Claro que sí, el rojo significa peligro o también significa pasión. Por ejemplo, tenemos ahí los sonidos inarticulados. Sonidos inarticulados. Por ejemplo, el timbre de una casa, ¿qué comunica? Que alguien ha llegado, ¿verdad? Así es. Entonces, también comunica algo, pero no está utilizando el idioma. Tu timbre no timbra en castellano, en inglés. Entonces, profe, mi timbre a veces me llama en francés. No, no es así. ¿Sí? Entonces, los sonidos inarticulados también vienen a ser comunicación no verbal, chicos. Sigamos avanzando. He aquí una pequeña diferencia de la comunicación humana y la comunicación animal. Primero, la comunicación humana es convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que es fruto de pactos, de acuerdos, de tratados entre dos personas. Esa viene a ser una comunicación humana. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, si yo le llamo a esto lapicero, alguien en algún momento se le ha ocurrido la palabra lapicero y ha denominado a esto lapicero. Por lo tanto, se ha llamado lapicero. ¿Sí? Por eso es convencional. Sin embargo, los animales no acuerdan absolutamente nada. Por eso vamos a decir que los animales tienen una comunicación no convencional. Veamos otros detalles. La comunicación humana es fruto del pensamiento, del raciocinio. Así es. Es fruto de lo que pensamos. ¿Sí? Sin embargo, la comunicación animal es instintiva. Los animales caminan de manera instintiva. Los seres humanos a través del pensamiento. La comunicación humana es llamado con el nombre de doble, que tiene doble articulación. ¿Qué quiere decir esto? Que utiliza morfemas y fonemas, que más adelante te lo voy a explicar, pero recuérdate que tiene doble articulación. Bueno, veamos. La comunicación animal, en cambio, la comunicación animal, chicos, utiliza sonidos onomatopeicos. Claro, así es. ¿Utiliza qué cosa, chicos? Utiliza sonidos onomatopeicos. Sonidos que ellos mismos los generan. Por ejemplo, el perro ladra, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pequeña práctica en la cual tienes que completar a qué tipo de comunicación se refiere. Por ejemplo, dice así, un señor sale apurado de su casa y levanta la mano para detener el taxi. ¿Qué tipo de comunicación es? ¿Es comunicación lingüística o es comunicación no lingüística? Muy bien, yo sé que tú lo vas a responder. Recuerda mandar oportunamente tus actividades. Veamos ahora los elementos de la comunicación. Muy bien, vamos a comenzar con el primer elemento, el emisor, chicos. El emisor es la persona quien envía el mensaje, ¿sí? Y normalmente el emisor, ¿qué es lo primero que hace el emisor para transmitir una información? Lo primero que va a hacer es pensar lo que va a decir. Por eso, primero tiene la fase psíquica. Segundo, va a utilizar cualquier parte de su organismo para transmitir una información. Entonces, va a utilizar la fase fisiológica. Y tercero, tenemos la fase física en la cual se va a volver una onda sonora. Entonces, el emisor tiene tres fases importantes. La fase psíquica, la fase fisiológica y la fase física. A esto le vamos a llamar con el nombre elemento de la comunicación, el emisor. Receptor, en cambio. Primero al receptor, primero yo soy el receptor. Primero viaja la onda sonora, por eso primero viene la fase física. ¿Sí? Y luego lo capto a través de mi aparato auditivo. Entonces, viene la fase fisiológica, en el cual voy a utilizar una parte de mi organismo para captar la información. Y luego, esto se va a procesar en mi cerebro, por eso viene la tercera fase, que se llama la fase psíquica. El receptor, recuerda que es la persona o personas que reciben, que descifran, decodifican. Por eso también al receptor le llamamos con el nombre de decodificador y hace un proceso mental de decodificación. En cambio, el emisor, codificación. Recuerda estos detallitos. El mensaje, chicos, es el contenido de la comunicación. Yo te pregunto, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el mensaje que te estoy transmitiendo en este video? Todo lo que estoy diciendo, ese viene a ser el mensaje. Es todo lo que estoy diciendo, todas las ideas, los pensamientos, los sentimientos, eso viene a ser el mensaje. Ahora vayamos con el código. El código, chicos, viene a ser un sistema de signos. Palabra clave, sistema de signos. ¿Sí? ¿Y qué sistema de signos utilizamos para comunicarnos? Normalmente es el idioma. ¿Qué sistema de signos? El español. Y ese vendría a ser nuestro sistema de signos. Ese vendría a ser nuestro código. Pero recuerda que no siempre vamos a utilizar el idioma. Vamos a utilizar también códigos no lingüísticos, como por ejemplo los gestos, los colores. ¿También son códigos? Claro que sí. Existe un código de colores. Existe un código de gestos, etc. Vamos ahora con el canal. El canal, chicos, viene a ser un soporte físico de la comunicación. ¿A través de qué viaje el mensaje? Eso es lo que te vas a preguntar. ¿A través de qué viaja el mensaje? Ajá. El mensaje, chicos, viaja a través de las ondas sonoras. Ese vendría a ser el canal. Pero si yo le guiño a alguien, ¿el mensaje también va a viajar a través de una onda sonora? No es así. ¿Sí? ¿Cuál sería el canal? Sería un canal fisiológico. Estoy utilizando mi cuerpo, mi organismo, para transmitir un mensaje. Si yo le envío una carta, ¿una carta también viaja a través de las ondas sonoras? No. Así es. Una carta tiene, en este caso, como canal, el papel. Así. Una hoja de papel puede ser un canal. El referente, en cambio, chicos, el referente, llamado también con el nombre referente o realidad, está conformado por los elementos externos aludidos en el mensaje. ¿Qué quiere decir el referente? El tema de la comunicación. ¿De qué tema estamos hablando? La comunicación. Ese viene a ser tu referente. Pueden ser temas reales o ficticios. Claro, pueden ser temas, por ejemplo, como el amor, la contaminación. Puede ser el tema de... Bueno, yo qué sé. Pueden haber diversos temas. ¿Ya? Vamos con la número siete. Circunstancia o contexto. El contexto, chicos, viene a ser el lugar donde se realiza la comunicación. ¿Cuándo se realiza la comunicación? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y en qué momento? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, ahora estamos en un contexto de pandemia. Ese es el contexto en el cual estoy haciendo este video. Mi contexto es un salón de clases. Estoy aquí solo. Tengo aquí algunos equipos. Ese viene a ser mi contexto. ¿Dónde me encuentro? En la ciudad del Cusco. Ese es el contexto. ¿Sí? El lugar en el cual se realiza la comunicación. Veamos ahora otros detalles de la comunicación. Por eso vamos a hablar de clases o tipos de comunicación. La clasificación de la comunicación se da desde diversos puntos de vista. Por el código. De acuerdo al código. ¿Y qué era el código? Era el sistema de signos. ¿Sí? Pueden haber comunicación lingüística y comunicación no lingüística. ¿Qué es la comunicación lingüística? La comunicación lingüística, recuerden chicos, es aquella comunicación en la cual vamos a utilizar la lengua o el idioma. Si yo utilizo el idioma, entonces estoy frente a una comunicación lingüística. Puede ser oral o puede ser escrita. En estos momentos estoy utilizando una comunicación o un código lingüístico porque estoy utilizando el idioma de manera oral. Todo lo que tú puedes ver aquí es comunicación escrita. También es comunicación lingüística. ¿Y qué es la comunicación no lingüística? Todos los medios a través del cual nos comunicamos pero sin utilizar el idioma. Por ejemplo, un semáforo no utiliza el castellano y el quechua, entonces es comunicación no lingüística. Pero sí comunica algo. Claro, si el semáforo cambia en rojo, definitivamente te dice pare. Si el semáforo está en verde, te dice sigue, etc. Veamos otros detalles. Otros tipos de comunicación. Por el espacio del emisorio y el receptor, comunicación directa y comunicación indirecta. ¿Qué es la comunicación directa? Cuando el emisorio y el receptor se encuentran directamente de manera cercana, están en el mismo lugar, en la misma hora, por el mismo canal, esa viene a ser una comunicación directa. Y la comunicación indirecta cuando el emisorio y el receptor se encuentran en lugares completamente distintos. Como por ejemplo, yo me encuentro en otro contexto y tú te encuentras en otro contexto. Entonces, estamos hablando de una comunicación indirecta. Muy bien, sigamos. Vamos ahora por esta comunicación. Por la relación entre el emisorio y el receptor. Existen dos tipos de comunicaciones. La comunicación interpersonal, cuando nos comunicamos con otras personas, hablamos, ahí se encuentra el diálogo, una conversación interpersonal. Inclusive leer también es interpersonal porque me estoy comunicando con la idea de otro autor. ¿Sí? Muy bien, el mensaje llega hacia otras personas, por ejemplo, una conversación, etcétera. Intrapersonal, cuando yo hablo conmigo mismo. Pero profesor, yo tengo que hablar como loquito conmigo mismo. No es así. La comunicación intrapersonal se refiere a la reflexión que tú realizas contigo mismo. Cuando uno reflexiona consigo mismo, definitivamente está conversando consigo mismo. Por lo tanto, es una comunicación. ¿Qué tipo de comunicación? Intrapersonal. ¿Sí? Puede ser un monólogo, un soliloquio o también puede ser una simple reflexión personal. Muy bien, por la dirección del mensaje. ¿Dónde va el mensaje? Mira, si el mensaje va en una dirección, es unilateral o unidireccional porque va en una sola dirección. Si yo te hablo y tú no me respondes, definitivamente es unilateral. Esta comunicación de este video es unilateral porque tú no puedes refutarme, no puedes contradecirme. Recuerda que en las clases virtuales, ahí en la plataforma, puedes poner tus dudas o inquietudes. Ahí está la comunicación unilateral. Cuando el emisor no puede convertirse en receptor y viceversa, no hay un intercambio. El mensaje solo va en una sola dirección. Y la comunicación bilateral, bi, recuerda que significa dos, que quiere decir que hay un intercambio de mensajes. Yo te hablo algo y tú me respondes. Esa vendría a ser una comunicación bilateral, una conversación telefónica, un debate. Viene a ser comunicación bilateral. Muy bien, chicos, y terminamos con esto. El ruido. Recuerden que el ruido perjudica la comunicación. Si tu hermanito está en casa y hace bulla por todo sitio, definitivamente va a perjudicar la comunicación. Hay una interferencia en la comunicación, ¿verdad? Claro, pero no solamente es ese tipo de ruido al que nos hacemos referencia aquí. Nos hacemos referencia a todos los tipos de ruidos. ¿Qué interfiere en la comunicación? ¿No me escuchas bien? También es un ruido. ¿No ves bien? También es un ruido. No se pronuncia bien la palabra, también es un ruido. Muy bien, chicos, hasta esta parte, esta primera parte, este primer tema del curso de competencia lingüística. Recuerda mandar oportunamente las actividades que se vienen en esta parte, ¿sí? Y recuerda también realizar tus dudas e inquietudes a través de nuestra plataforma virtual. Nos vemos, chicos, en el próximo video. Chao y cuídense.